Hoy hemos comprado seis unidades, ya habíamos comprado uno de prueba de Euro 5 en el mes de diciembre del año pasado, ahora hemos comprado seis más luego de haber evaluado esta unidad. Logística Intermodal es una empresa muy importante en el transporte de perecibles a nivel internacional y esta vez ha confiado en nuestra solución. En esta oportunidad estamos haciendo entrega de seis unidades Freyliner 114 SD. Bueno, es muy eficiente, ecológico, buen rendimiento por galón, los mantenimientos se hacen más espaciados, entonces el conductor conduce con mayor tranquilidad y con mayor comodidad, mayor confort, entonces a todas luces es una mejor unidad. Somos una empresa dedicada al transporte de perecibles, estamos llegando a países como Ecuador, Chile, Perú, bueno, todo lo que es la posta general, transportando la agroindustria, espárragos, paltas, cítricos, uvas, mangos, etc. En esta oportunidad hemos adquirido seis unidades de Freyliner, lo cual nos han dado un mejor resultado de por ser Euro 5, mejor performance, ahorro de combustible, estamos mejorando nuestro parque automotor, estamos renovando nuestra flota, nosotros estamos realizando alrededor de 25.000 transportes anuales de productos perecibles nuevamente y eso es lo que, el beneficio que también Dive Morto nos ha apoyado con las unidades, nos ha apoyado también con temas de créditos, etc., lo cual nos beneficia obviamente para el desarrollo de nuestros clientes en el futuro. Cuenta con la última tecnología Euro 5, tiene un motor con el cual pueden conseguir un ahorro de combustible hasta del 10% y lo importante también es el cuidado del medio ambiente. Tiene un bajo peso y sus mantenimientos se realizan cada 50.000, 60.000 kilómetros. No es la primera compra que hace Logística Intermonar de este modelo, anteriormente nos compró una sola unidad y literalmente nos dijo, ¿no? Quiero probarlo. Entonces hizo varios viajes, estuvo trabajando un tiempo con ellos y finalmente se convencieron de que lo que le habíamos comentado o informado como beneficio de esta nueva tecnología eran ciertos, ¿no? Está consiguiendo un importante ahorro de combustible, está consiguiendo que los intervalos de mantenimiento sean mucho más largos, al final está consiguiendo mayor rentabilidad con estos camiones. Por esa razón es la que ellos finalmente decidieron por un lote más grande y en esta oportunidad estamos entregando 6 unidades adicionales. Nosotros desde un inicio estuvimos con IveMotor y con Freiliner porque consideramos que es un socio estratégico importante, ¿no? No buscamos proveedores, sino buscamos empresas que nos capaciten, con las que podamos contar para hacer negocio, que tengan un soporte en todo el Perú, inclusive nosotros tenemos rutas internacionales y IveMotor a través del grupo Kauffman es muy fuerte y nos da todo un soporte técnico cuando esto se requiera, ¿no? Además de contar con un buen producto de última tecnología, con lo cual van a conseguir importantes ahorros y una buena rentabilidad, tan importante como eso es el soporte que hay detrás de la marca. IveMotor cuenta con más de aproximadamente 30 locales a nivel nacional, estamos en las ciudades más importantes, con talleres muy bien implementados, donde podemos ofrecer mantenimiento personalizado, podemos ofrecer contratos de mantenimiento, en fin, desarrollar soluciones de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Nos han asistido en nuestros locales, tienen oficinas en todo el Perú, entonces uno se siente respaldado cuando manda su camión a cualquier sitio, ¿no? Hasta en Huaraz nos han asistido alguna vez y eso creo que tiene un valor importante para el transportista, ¿no? Agradecerle todos estos años de soporte que hemos tenido, la atención personalizada que hemos tenido y el respaldo a la confianza que le dimos, ¿no? Así como Logística Intermodal del Perú ha confiado en nosotros, ha confiado en la solución que le hemos brindado tanto en la marca como en el servicio de postventa, invitamos a todos los transportistas a que nos visiten en cualquiera de nuestros locales. Con seguridad tendremos dentro de las marcas que manejamos como Freilander y Mercedes-Benz, una solución para el transporte que requieran. Los esperamos en cualquiera de nuestros locales, también nos pueden visitar en todas nuestras redes sociales. Con seguridad tendremos alguna solución para la necesidad que ustedes tengan.